Si bien podemos pensar en nosotros mismos como avanzados después de vislumbrar los 8 planetas de nuestro sistema solar y sus 200 lunas, en realidad tenemos poca idea de lo que hay allá afuera. Tanto es así que se especula que podría haber un planeta más en nuestro sistema solar. Los científicos lo llaman Planeta X o 9. Este mundo no descubierto podría estar oculto más allá de Neptuno. Los asteroides y los planetas enanos de esta área tienen órbitas alteradas. Extraña e inexplicablemente, y el Planeta X puede ser la razón. Las historias de este misterioso planeta comenzaron hace más de 100 años con un hombre llamado Percival Lowell. Lowell tenía un gran amor por el espacio y además de tener un bigote impresionante, también era súper rico. Vaya hombre afortunado. Usó sus riquezas para construir un observatorio en Arizona. Luego lo dedicó a estudiar los extraños movimientos de Urano y Neptuno. Sus tirones gravitacionales son más lentos que los de todos los demás planetas de nuestro sistema solar, casi como si hubiera un objeto oculto gigante que los desviara de su curso. En 1906, Lowell teorizó que podría haber otro planeta más allá de Neptuno. Probablemente era lo que causaba esos extraños sucesos cósmicos. El hombre llamó a este potencial cuerpo espacial Planeta X. En 1930, Plutón fue descubierto por Clyde Tombaugh en el mismo observatorio de Lowell. Finalmente, parecía que la gente tenía una explicación para los extraños patrones orbitales. El equipo de Lowell estaba en el cielo después del descubrimiento, pero sus celebraciones duraron poco. Pronto descubrieron que Plutón era demasiado pequeño para tener tanto efecto en los planetas circundantes. Y también estaba demasiado lejos de ellos, así que volvieron a donde habían comenzado. De existir, el Planeta X es 10 veces el tamaño de la Tierra y 4 veces su radio. El planeta tardaría al menos 10.000 años en orbitar alrededor del Sol y se ubicaría 200 veces más lejos que nuestro planeta de origen. Eso es 600 unidades astronómicas desde el centro del Sistema Solar. Para tu información, una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero, si bien eso suena muy lejano, en realidad no lo es. Además, la distancia entre los cuerpos espaciales generalmente se mide en años luz y una unidad astronómica es una unidad de medida mucho más pequeña. Para darte contexto, lo más distante detectado de la Tierra es la galaxia GNZ-11. Lindo nombre, ¿eh? Se encuentra a unos asombrosos 32.000 millones de años luz de distancia. Aún así, nuestros telescopios pueden detectarla. Y solo un año luz es lo mismo que 63.241 unidades astronómicas. Uf, entonces, si nuestra tecnología puede detectar una galaxia que está tan lejos, ¿cómo es que no hemos podido descubrir el planeta X? Bueno, probablemente se deba al hecho de que es posible que ni siquiera exista. La teoría del planeta X fue prácticamente desacreditada en 1989. Se descubrió que los misteriosos tirones gravitacionales de Neptuno habían sido una pista falsa desde el principio. Los científicos habían calculado erróneamente cuán grande era realmente Neptuno. La Voyager 2 visitó el planeta y descubrió su tamaño real. Esta nueva información explica los extraños tirones gravitacionales, lo que significa que no fueron causados por el llamado planeta X. Pero ahí no es donde nuestra investigación termina, ya que el hipotético noveno planeta apareció una vez más hace unos 10 años. Si bien la evidencia detrás de la teoría de Lowell era incorrecta, su creencia en el planeta X puede que no lo fuera. En 2015, los astrónomos Michael Brown y Konstantin Battegin descubrieron que, de hecho, había fuerzas gravitacionales inexplicables en juego más allá de Neptuno. Hay satélites que orbitan planetas perpendicularmente, lo que no ocurre en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. También hay grupos de asteroides que se mueven de formas muy específicas. Tan específicas que es básicamente imposible que pueda ser aleatorio. Algo aún más extraño, hay satélites que viajan en una dirección completamente opuesta al Sol. A diferencia de la mayoría de las otras cosas en el sistema solar, un planetoide llamado Zetna también parece estar siendo atraído hacia algo, junto con otros seis, todos yendo en la misma dirección. Y Brown y Battegin no son simplemente simples observadores de estrellas. Ambos son científicos muy respetados que están en la cima de su juego. Konstantin Battegin ha sido nombrado en Forbes como uno de los 30 científicos que están cambiando el mundo. Y Mike Brown fue el hombre que rebautizó a Plutón como un planeta enano. Esto significa que cuando estos chicos dicen algo suele ser bastante legítimo y probablemente deberíamos escucharlos. Pero la única forma en que realmente podemos probar que el planeta X existe es encontrándolo. Y esto resulta ser bastante difícil. Para localizar el planeta necesitaríamos utilizar un método llamado fotometría de tránsito. Es básicamente cuando monitoreamos un montón de estrellas durante mucho tiempo y buscamos cualquier caída en la luz que emiten. Estas caídas probablemente serían causadas por un planeta que se interpone en el camino y ¡tatan! La existencia del planeta X podría probarse. Pero para que este método funcione, la Tierra, el nuevo planeta y el Sol deben estar perfectamente alineados. Estas circunstancias son bastante raras y si estas condiciones no se dan, la caída de la luz no se producirá. Además, este método solo funcionaría realmente con planetas que estén más cerca del Sol que nuestra Tierra. Eso es Venus y Mercurio. Para cualquier cosa más allá de la Tierra, esta técnica es bastante inútil. Otra técnica que podríamos utilizar es encontrar el planeta potencial a través de un buen telescopio antiguo. Pero como puedes imaginar, eso es increíblemente complicado. El objeto más lejano que hemos encontrado en nuestro sistema solar es un planetoide llamado Far Far Out. Pero eso está a solo 140 unidades astronómicas del Sol. Eso es solo una cuarta parte del camino hacia el planeta X. Solo podemos ver un objeto por su brillo. El Sol es muy visible para nosotros porque emite grandes cantidades de luz. ¿Y podemos ver la Luna porque refleja la luz del Sol? Técnicamente, la Luna no tiene derecho a parecer más brillante que todo lo demás en el cielo nocturno. Solo parece más brillante porque estamos más cerca de ella. Cuanto más lejos está un objeto, menos brillante nos parece. El principal problema de ver el teórico planeta X es que todos los objetos de nuestro sistema solar obtienen su luz del Sol. La reflejan y por eso podemos verlos. Dado lo lejos que está el planeta X del Sol, es casi imposible de ver. Y debido a su luz realmente tenue, para verlo necesitaríamos condiciones climáticas perfectas. Así como un telescopio extremadamente fuerte. Pero Brown y Batigin han encontrado uno perfecto. El telescopio Subaru está ubicado en la cima de un volcán inactivo en Hawái. Es enorme y es capaz de capturar incluso la luz más débil de objetos espaciales distantes. El problema es que tenemos que averiguar hacia dónde apuntarlo. Sin saber dónde está realmente el planeta X, esto básicamente convierte las cosas en un gigantesco juego de adivinanzas. También hay solo alrededor de tres noches al año en las que las condiciones son lo suficientemente claras para ver el hipotético planeta. Es difícil, pero no imposible. Y aún así la mayoría de los astrónomos han concluido y acordado que el planeta X no existe. Afirmando que es solo un mito. La explicación más extendida para los extraños tirones gravitacionales es que hay un pequeño agujero negro en nuestro sistema solar. Está atrayendo a los planetas hacia él, pero no te preocupes. Dicen que no es lo suficientemente grande como para masticar a un planeta. Así que la Tierra está bien, por ahora. El problema con la teoría del agujero negro es que, una vez más, es casi imposible para nosotros rastrearlo. Si bien su masa podría ser tan grande como la del planeta X, el agujero en sí sería aplastado hasta el tamaño de una naranja. Los telescopios no servirían de nada. Para encontrarlo, la gente tendría que buscar los rayos gamma emitidos por los objetos cuando caen en el agujero negro. Otra forma en que podríamos encontrarlo es liberando cientos de pequeñas naves espaciales. Pasarían lo suficientemente cerca del hipotético agujero y cuando fueran atraídos hacia él, probablemente podríamos detectarlo. Pero no descartes la teoría de Brown y Batigen, todavía está siendo documentada por la NASA y hasta que encontremos evidencia inequívoca para probar cualquier teoría, el planeta X todavía podría estar allá afuera. Por miles de años, las personas solo conocían los planetas que podían ver utilizando telescopios simples o incluso a simple vista si las condiciones eran buenas. Pero a finales del siglo XVIII, un famoso astrónomo, Sir William Herschel, descubrió un nuevo planeta que era de color azul y hielo. Al principio, las personas pensaban que era una estrella, pero después se dieron cuenta de que era algo más. Hoy lo conocemos como Urano, un planeta que está a más de 19 veces la distancia de la Tierra al Sol. Está tan lejos que le toma 84 años completar un viaje alrededor del Sol. Este astrónomo también descubrió muchas otras cosas interesantes en el espacio, como estrellas dobles y nebulosas. A mediados de los años 1800, los científicos notaron que algo atraía a Urano y tiraba extrañamente de su órbita. Pensaron que debía haber otro planeta allí y usaron las matemáticas para predecir dónde estaría. Finalmente, en 1846, encontraron a Neptuno usando un telescopio. Era demasiado débil para verlo a simple vista porque estaba muy lejos del Sol. Todo era tan emocionante. ¿Quién sabe cuántos otros planetas podrían estar allí, acechando en la oscuridad de nuestro sistema solar? De vuelta en mediados del siglo XIX, los astrónomos notaron que algo inusual sucedía en el cielo. Un pequeño planeta rocoso llamado Mercurio estaba comportándose de manera extraña. No seguía la órbita predecible que se esperaba de él. Uno de ellos era un brillante científico francés, Oubel Leverrier. Él desarrolló una teoría de que podría haber otro planeta en nuestro sistema solar que nadie había descubierto aún. Estaría ubicado en algún lugar entre Mercurio y el Sol. Este mundo hipotético, al que nombró Vulcano en honor al dios romano del fuego, tendría una superficie increíblemente caliente. Y podría ser una posible explicación para el extraño comportamiento de Mercurio. Él nunca afirmó con seguridad que Vulcano fuera realmente la única cosa que perturbaba la órbita de Mercurio. Pero emocionados por la posibilidad de descubrir un nuevo planeta, los astrónomos de todo el mundo adoptaron la idea. Para un mundo que no existía, la gente se comprometió a desarrollar ideas y obtener información sobre él. Algunos científicos no creían probable que hubieran pasado por alto otro planeta tan grande como Mercurio. Hubiera sido difícil no verlo para entonces. Pero había una pequeña posibilidad de que existiera uno más pequeño dentro de la órbita de Mercurio, que estaba demasiado cerca del Sol como para que alguien pudiera verlo. Una teoría decía que estaba a unos 21 millones de kilómetros del Sol. Mercurio es el planeta con la órbita más excéntrica en nuestro sistema solar. Pero el punto más cercano al que llega al Sol es alrededor de 46 millones de kilómetros. Esto significa que Vulcano estaría a menos de la mitad de esa distancia. La teoría continuó diciendo que si Vulcano existiera, orbitaría al Sol cada 19 días y 18 horas. Y su trayectoria estaría inclinada a unos 12 grados en relación con la trayectoria de otros planetas en nuestro sistema solar. La posición de Vulcano en su punto más alejado del Sol aún estaría demasiado cerca del Sol para ser visto a simple vista. Incluso durante el crepúsculo. La única oportunidad de verlo sería durante un eclipse solar o cuando pasara frente al Sol. Lo cual, según la teoría, sucedería de dos a cuatro veces al año. Tenían una teoría de que este misterioso planeta estaba tan cerca del Sol que solo podía ser visto durante un eclipse solar total, cuando la Luna bloqueaba el deslumbrante resplandor del Sol. Así que, cada vez que había un eclipse, los científicos miraban al Sol con la esperanza de vislumbrar a Vulcano. Estaban haciendo un gran esfuerzo, pero no importaba qué, no podían encontrar este planeta misterioso. Algunos astrónomos afirmaban haberlo visto durante los eclipses, pero nadie podía confirmarlo ni encontrar evidencia de ello. La teoría de Vulcano quedó esperando tiempos mejores. Einstein tenía una idea diferente. ¿Conoces su teoría de la relatividad general, verdad? Ahí es donde afirmó que la gravedad no era algún tipo de fuerza natural, sino el resultado del espacio-tiempo curvado debido a la presencia de objetos espaciales gigantes, como planetas y estrellas. Los planetas giran alrededor del Sol en su órbita habitual porque el espacio-tiempo está curvado. Eso significa que los planetas están como cayendo hacia la estrella central de nuestro sistema solar. Y Einstein intentó explicar la inusual órbita de Mercurio usando su propia teoría de la relatividad. A diferencia de los otros planetas en nuestro sistema solar, la órbita de Mercurio no era tan circular. En cambio, parecía oscilar ligeramente, como si hubiera una fuerza invisible que lo alejara. Einstein dijo que esto podría estar sucediendo porque la enorme gravedad de nuestro Sol estaba realmente curvando la estructura del espacio-tiempo a su alrededor. Afirmó que es posible que esto haya cambiado un poco la órbita de Mercurio. A la comunidad científica le tomó un tiempo probar esta teoría, pero eventualmente pareció ser la explicación más plausible. Aunque la teoría de Einstein nos dio una explicación más elegante para la extraña órbita de Mercurio, algunos científicos aún tenían esperanzas de encontrar Vulcano. Fue especialmente difícil abandonar la idea porque Mercurio también es realmente difícil de ver desde donde estamos. Pero más tarde, cada vez más científicos comenzaron a aceptar la teoría de Einstein por encima de su imaginación. Y observarían un eclipse solar total, específicamente para probar la teoría de la relatividad de Einstein, no por Vulcano. Y este no es el único planeta hipotético del que todos han hablado. En la era más reciente, algunos creen que podría haber un misterioso planeta acechando en la parte más alejada de nuestro sistema solar. Pero es más probable que este sí exista. Nadie lo ha visto directamente aún, pero las simulaciones por computadora muestran que este llamado planeta 9 o planeta X probablemente esté en algún lugar más allá de Neptuno. Neptuno y el planeta X podrían ser similares en tamaño. El planeta X podría ser 10 veces más masivo que la Tierra y orbitar alrededor de nuestro Sol en una forma alargada, que en promedio estaría 20 veces más lejos del Sol que Neptuno. Un año allí podría durar entre 10.000 a 20.000 años terrestres. En comparación, un año en Neptuno dura 165 años terrestres. Algo tan grande moviéndose allá afuera, más allá de Neptuno, podría explicar las órbitas inusuales de objetos más pequeños en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es el área de nuestro sistema solar más allá de Neptuno y donde orbita. Y lo más probable es que haya muchos asteroides, cometas y otros cuerpos más pequeños allí. En su mayoría hechos de hielo. Hubo otro planeta hipotético llamado Nibiru. ¿Recuerdas esos rumores de que el mundo se iba a terminar en el 2012? Uno de los escenarios más populares afirmaba que Nibiru impactaría nuestro planeta al final del año. Por supuesto, nada sucedió, ya que todavía estamos aquí. ¡Bien y listos! Sin embargo, la idea de Nibiru parecía interesante. Las historias comenzaron en la década de 1970, cuando un hombre, Sekaraya Sitchen, mencionó a Nibiru en su libro, El Duodécimo Planeta. Enel afirmó que este orbita el Sol cada 3.600 años. Pero no hay ninguna posibilidad de que un planeta con una órbita tan excéntrica no perturbe a otros planetas de nuestro sistema solar con su gravedad. Y si realmente se iba a acercar tanto a la Tierra en 2012, se suponía que deberíamos poder verlo a simple vista. Algunos cálculos simples mostraron que Nibiru habría sido casi tan brillante como Marte en su punto más débil, y más brillante que las estrellas menos brillantes que se ven desde una ciudad. Bueno, quizás tengamos más suerte en los próximos 3.000 y algo años. En 2011 apareció un cometa, Elenin, que muchas personas pensaron que podría ser Nibiru. Pero cuando observas cometas y planetas a través de un telescopio, notas que aparecen de manera diferente. Un cometa tiene una coma, que es una atmósfera de gas, junto con una cola, algo que un planeta no tiene. Además, este cometa no chocó contra la Tierra. Se acercó demasiado a nuestro Sol y se desintegró. Los pedazos restantes continuarán moviéndose en su camino hacia el sistema solar exterior durante los próximos 12.000 años. Desde hace décadas, los científicos han estado descubriendo nuevos planetas fuera de nuestro sistema solar. Hasta 2023 hemos encontrado más de 5.000, y muchos de estos exoplanetas podrían incluso albergar vida. Ahora, si estás listo para un viaje salvaje por el espacio, descubramos qué lugares potencialmente habitables hemos descubierto en los últimos años. LP899b y LP899c. ¿Por qué? Abróchate el cinturón porque nos dirigimos a LP899, una enana roja situada a la friolera de 105 años luz de la Tierra. Esta estrella es bastante fría en comparación con nuestro Sol, en términos de temperatura, por supuesto. Tiene una temperatura de unos 2.593 grados Celsius. Puede que sea pequeña, pero está llena de sorpresas. Por ejemplo, dos exoplanetas orbitan a su alrededor. Además, ambos son probablemente terrestres, lo que significa que son rocosos, como la Tierra. En primer lugar tenemos LP899b, que fue descubierto en 2022 utilizando el telescopio TESS y posteriormente confirmado por el telescopio Speculus. Este planeta es una super tierra con una masa 13 veces superior a la de nuestro mundo. Y también es ligeramente más grande que la Tierra, con un radio 1,3 veces mayor. Y si pensabas que la órbita de Mercurio alrededor del Sol era rápida, espera conocer LP899b. Tarda unos 3 días en completar una vuelta alrededor de su estrella. Imagínate dormirte en invierno y despertarte en verano. Pero el verdadero espectáculo es LP899c. Fue descubierto por el telescopio Speculus. Está un poco más alejado de la estrella y tarda dos veces y media más en orbitarla que LP899b. También es un poco más grande que la Tierra, pero lo que realmente lo hace famoso es su ubicación en la zona habitable de su estrella. Esto significa que podría tener agua líquida en su superficie y un clima adecuado para la vida. Este planeta se ha convertido en un candidato ideal para estudiar su atmósfera con el telescopio espacial James Webb. Pero espera, no todo es Sol y arcoiris para LP899c. También está muy cerca de su estrella, lo que significa que está lleno de radiación que podría ser lo menos habitable. Y por si fuera poco, está acoplado por las mareas, como nuestra Luna. Esto significa que un lado del planeta está siempre orientado hacia la estrella y es increíblemente caliente. Mientras que el otro está en la oscuridad y es realmente frío. Los modelos científicos sugieren que este planeta podría parecerse más a Venus en cuanto a su atmósfera y clima. Y Venus, ya sabes, no es conocido por ser amigable para los humanos. Pero a pesar de estos retos, LP899c sigue siendo un exoplaneta fascinante que vale la pena seguir estudiando. ¿Quién sabe qué secretos puede esconder? Ahora pasemos a los siguientes candidatos. GJ1002b y GJ1002c. Un equipo de científicos dirigido por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias halló dos planetas similares a la Tierra a solo 16 años luz de nuestro sistema solar. Ambos orbitan alrededor de una enana roja llamada GJ1002. Nuestro Sol es una enana amarilla, lo que significa que GJ1002 es mucho más fría y débil que nuestra estrella. Pero no importa, ambos planetas están muy cerca de ella, por lo que no debería ser demasiado frío ni estar muy oscuro en ellos. Estos mundos, llamados GJ1002b y GJ1002c, se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella, lo que significa que podrían albergar vida. Además, ambos tienen masas similares a las de la Tierra. GJ1002b es el planeta interior y tarda unos 10 días en orbitar su estrella, mientras que GJ1002c se demora algo más de 21 días. Ambos son grandes candidatos para estudiar sus atmósferas e incluso podrían ser objetivos de futuras misiones en busca de señales de vida. Lo más importante es que estos dos planetas podrían albergar vida, y eso es genial. Además, el hecho de que se encuentren tan cerca de nosotros significa que quizá podamos visitarlos algún día. Bueno, tal vez no nosotros, pero ya sabes. Y puede que algún día encontremos vida extraterrestre en alguno de estos lugares. Eso sí que sería increíble, pero pasemos al siguiente. Kepler-1649c, también conocido como el exoplaneta perdido, fue redescubierto en 2022 por científicos que utilizaron datos del telescopio espacial Kepler de la NASA. Se encuentra a unos 300 años luz de la Tierra y orbita alrededor de una estrella pequeña y fría, llamada Kepler-1649. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra y al igual que los anteriores, se encuentra en la zona de habitabilidad de su estrella. Inicialmente, los datos sobre este planeta fueron descartados. Un programa informático especial llamado RoboVeter, escrito para cribar automáticamente los volúmenes de datos de Kepler, etiquetó a este candidato como falso positivo. En otras palabras, pensó que se trataba de algún tipo de error o interferencia. Afortunadamente, los investigadores vuelven a comprobar estas cosas, y al hacerlo, consiguieron rescatar al pobre Kepler-1649c. Ahora, sabemos que se trata de un planeta terrestre, como la Tierra, y si realmente contiene agua, podría haber incluso vida en él. Pero no hagas las maletas todavía, aún hay muchas incógnitas sobre Kepler-1649c. Por ejemplo, no sabemos cómo es su atmósfera ni qué tipo de superficie tiene. También es posible que el planeta esté acoplado marealmente, al igual que LP-890-9c. Eso sería desagradable. Por eso, Kepler-1649c merece la pena ser estudiado más a fondo. Tal vez resulte ser un lugar perfecto para que establezcamos una casa de vacaciones en el futuro. Eso sí, asegúrate de llevar mucho protector solar, ya que el planeta está muy cerca de su estrella, y las cosas podrían ponerse bastante calientes. Kepler-1638b. Este exoplaneta se encuentra a unos 5.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Cygnus. También está en la zona habitable de su estrella. Fue descubierto en 2020 por la nave espacial Kepler a través del proceso llamado tránsito. Básicamente toman un montón de fotos de la estrella en diferentes momentos. Después, los programas las analizan y buscan pequeñas manchas y puntos en ellas. Estos descensos de brillo pueden significar que un planeta ha pasado cerca de la estrella. Kepler-1638b es un poco raro comparado con la mayoría de los exoplanetas que hemos encontrado hasta ahora. Su masa es unas 4 veces la de la Tierra y su radio unas 2 veces la de la Tierra, lo que lo convierte en un exoplaneta súper tierra. Su periodo orbital es de unos 260 días, muy parecido al de nuestro planeta, y esto es estupendo. Por fin, al menos en algún lugar, el invierno y el verano transcurrirán con normalidad. Kepler-1638b también podría tener algo de agua líquida. Por eso también es un buen candidato para seguir estudiando si podría albergar vida. Esperemos saber más sobre él en el futuro. Y finalmente, el último. Kepler-438b Este es un exoplaneta situado a unos 640 años luz de la Tierra, en la constelación de Lyra. Fue descubierto en 2015 por el telescopio espacial Kepler. Una de las cosas más interesantes de él es su tamaño y ubicación. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que la Tierra y además orbita dentro de la zona habitable de su estrella. Pero hay algunas cosas negativas. Por un lado, Kepler-438b orbita alrededor de una enana roja, conocida por sus altos niveles de radiación solar y llamaradas. Esto podría hacer que la superficie del planeta fuera demasiado hostil para la vida tal y como la conocemos. Además, Kepler-438b tiene un año mucho más corto de solo unos 35 días terrestres. Esto podría provocar fluctuaciones extremas de temperatura en su superficie. Pero tal vez sea el hogar de alguna forma de vida extraterrestre resistente que se haya adaptado a sus condiciones únicas. O quizá no. En cualquier caso, merece la pena seguirlo de cerca. Esta es una pequeña lista de exoplanetas que hemos descubierto en los últimos años. Ahora, con el uso de nuevas tecnologías, podremos encontrar nuevos mundos mucho más a menudo. Esperemos que al menos algunos de ellos estén realmente habitados. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería si todos los planetas de nuestro sistema solar tuvieran el tamaño de la Tierra? Pues bien, es hora de sumergirse en este alucinante escenario. Imaginemos qué aspecto tendría cada planeta si fuera tan grande como nuestro querido mundo azul. ¿El árido y rojo paisaje de Marte se convertiría de repente en un exuberante oasis verde? ¿Desaparecería el gigante gaseoso Júpiter? ¿Y cómo todo esto afectaría a nuestro sistema solar en su conjunto? ¿Estaríamos condenados? Abróchate el cinturón y averígualo. El primero de nuestra lista es Mercurio, el planeta más pequeño de nuestro sistema solar. Pero ahora olvídate del Mercurio lunar. Imagínate en la superficie de un infierno incandescente y superdinámico. Hay muchos cráteres y volcanes activos a tu alrededor. Y justo delante de ti hay un enorme y cegador sol brillante. ¡Ah, qué pesadilla! Pero desglosemos estos cambios. Bien, junto con el tamaño de Mercurio aumentarían tanto su masa como su gravedad. En ese caso, sería posible que este planeta tuviera más atmósfera. Las temperaturas en Mercurio son extremas, no solo porque está muy cerca del Sol, sino también por su finísima atmósfera. Así, durante el día, las temperaturas alcanzan los 430 grados Celsius y por la noche hace un frío aterrador, hasta menos 180 grados Celsius. Pero ahora, cuando la gravedad es más fuerte, Mercurio podría tener una atmósfera más densa. Así, el calor se distribuiría mejor por todo el planeta. Y la atmósfera no es lo único que podría calentarlo más. Si Mercurio aumentara de tamaño, probablemente experimentaría un mayor calentamiento interno debido a la compresión gravitatoria. E, hipotéticamente, su actividad tectónica podría elevarse. En otras palabras, un paisaje más interesante, más montañas y más volcanes activos que dan miedo. ¡Felicidades! Has convertido a Mercurio en Venus 2.0. Para nosotros, todos estos cambios no serían muy agradables. Ahora sería mucho más difícil enviar allí nuestras naves espaciales. Así que es mejor que este amigo se quede como está. Pequeño, tranquilo y aburrido. Básicamente, todo lo contrario de nuestro próximo planeta. Venus. Entonces, ¿qué le pasaría a nuestro vecino si tuviera el tamaño de la Tierra? En realidad, nada. No cambiaría en absoluto. Todo porque Venus ya es casi del tamaño de nuestro mundo. Incluso se lo llama el gemelo de la Tierra. Aunque gemelo es una palabra muy grande, claro. En realidad, no podríamos ser más diferentes. Y a menudo se le llama a Venus el lucero del alba porque es muy brillante y visible en el cielo. Pero no te dejes engañar por su belleza. Este planeta es uno de los lugares más inhóspitos de nuestro sistema solar. Su superficie está más caliente que una pizza recién horneada, unos 482 grados Celsius. Y está cubierto de espesas nubes de ácido sulfúrico que disolverían a cualquier ser humano que intentara visitarlo. Así que, por desgracia, no podremos planear ningún viaje allí a corto plazo. Así que pasemos a un planeta que, a diferencia de Venus, podría convertirse potencialmente en un nuevo hogar para nosotros. Marte. Imagínate de pie sobre su superficie. Contemplando la puesta de sol azul y respirando una refrescante brisa. Sí, escuchaste bien. ¡Aire! Y aquí viene el cambio más importante. ¡Agua líquida! Marte tiene agua congelada en sus polos y en depósitos subterráneos. Pero con una mayor atracción gravitatoria, podría estabilizar agua líquida en su superficie. ¡Hurra! Sin embargo, no todo es diversión y juegos. El nuevo Marte también tendría una personalidad volcánica. Ya es geológicamente activo, pero ahora su calor y presión interno se dispararían. Eso significa erupciones volcánicas más frecuentes y más locas. Imagina lo emocionante que sería presenciar tales erupciones en otro planeta, si consigues escapar de las consecuencias. En general, el planeta podría volverse más verde y frondoso, pero no más seguro. Aunque seguiría siendo estupendo verlo. Pero es hora de pasar a los gigantes de nuestro sistema solar. Y si antes agrandábamos los planetas, ahora es el momento de encogerlos de verdad, realmente fuerte. Si Júpiter se hiciera 11 veces más pequeño, amigo, qué desastre sería. Lo primero que notaríamos sería un cambio en la gravedad. Y digo notaríamos porque ahora no tendríamos más remedio que desplazarnos. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisiones con grandes asteroides al año. Todo debido a su potente gravedad que los atrae a todos y nos protege. Pero ahora nuestro gran hermano protector se ha convertido en un pequeño bebé. Así que saluda un montón de asteroides. Ah, y despídete de Júpiter. Este planeta es conocido por su espesa y arremolinada atmósfera. Pero con una atracción gravitatoria más débil, Júpiter probablemente tendría dificultades para retenerla. Así que con el tiempo escaparía lentamente al espacio, dejando atrás de sí una fina atmósfera compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. También tendríamos que despedirnos de la icónica presencia de otro gigante, Saturno. La diferencia más notable sería la desaparición de sus famosos anillos, formados por pequeñas partículas de hielo y roca. Estos son una característica única de Saturno. Pero con la gravedad de la Tierra, caerían sobre el planeta o se dispersarían por el espacio. Ah, un fastidio. Y Saturno también es un gigante gaseoso, como Júpiter. Su atmósfera se compone principalmente de hidrógeno y helio. Pero si tuviera el tamaño de la Tierra, sus gases se comprimirían debido al aumento de la gravedad. Esto lo haría mucho más denso. Esto significa que el tamaño y la forma de Saturno cambiarían. En teoría, si lo exprimiéramos con fuerza, podría convertirse en una enana marrón. Se trata de un tipo de estrella fallida que carece de masa para mantener la fusión nuclear. Pero emite calor y luz, así que Saturno podría dejar de ser un planeta. Y probablemente también cambiaría su meteorología. Todas sus locas tormentas, como la famosa tormenta hexagonal de su polo norte, se volverían más débiles y tranquilas. Ahora, el siguiente gigante es Urano. Intentemos comprimirlo. En primer lugar, su gravedad superficial sería mucho más débil que ahora. Su atmósfera también podría cambiar. Si Urano fuera más pequeño, podría tener una atmósfera más fina y gases totalmente diferentes. Y es que este planeta es bastante frío, con una temperatura media de menos 214 grados Celsius. Pero si fuera del tamaño de la Tierra, podría calentarse un poco debido a su reducida relación volumenaria de superficie. Sin embargo, no te emociones demasiado. Seguiría siendo mucho más frío que los lugares más helados de la Tierra. Como puedes ver, los gigantes gaseosos no pasarían fácilmente por todo este encogimiento. Excepto, quizá, uno de ellos. Sorprendentemente, el pequeño Neptuno sería mucho más amigable. Para empezar, probablemente sería un planeta rocoso con una atmósfera diminuta. Eso significa que ya no sería un gigante gaseoso, sino un planeta en el que los humanos y las criaturas podrían vivir y moverse con más facilidad. Y hablando de movimiento, debido a su menor tamaño, la gravedad de este nuevo Neptuno sería casi la misma que la de la Tierra. Lo que haría mucho más fácil caminar y saltar. Se acabó flotar en el espacio. Ahora bien, la atmósfera del Neptuno original es tan espesa que apenas podrías ver tu mano delante de tu cara. Y la presión superficial es unas 100 veces la de la atmósfera terrestre. Pero nuestro nuevo Neptuno sería muy diferente, con una atmósfera mucho más delgada y menos densa. Seguiría teniendo algo de metano, agua y amoníaco, pero ni de lejos tanto como antes. Por último, la temperatura. El Neptuno actual está helado, con una temperatura media de unos menos 223 grados Celsius. Pero si tuviera el mismo tamaño que la Tierra, probablemente sería mucho más cálido, como Urano. Eso está mejor. Vaya mundo sería. Ok, hasta aquí los cambios en los planetas. ¿Pero qué pasaría con todo el sistema solar si hiciéramos todos los planetas tan pequeños? Es difícil de predecir, pero está claro que su gravedad y sus órbitas podrían cambiar mucho. Sería poco probable que alguno de ellos saliera volando hacia el espacio exterior, o chocaran entre sí, o algo similar. Pero muchas de sus órbitas probablemente se volverían bastante inestables, y el número de colisiones con asteroides aumentaría considerablemente. Por supuesto, todo esto es pura especulación. No es como si realmente pudiéramos probar todo. Pero sigue siendo un experimento bastante interesante, y te hace apreciar lo único y especial que es nuestro sistema solar. Hemos descubierto a Kepler-22b, un pequeño exoplaneta en la constelación de Cygnus. ¿No te parece nada impresionante? Bueno, en realidad es una gran noticia. Este es el primer planeta ubicado en la zona habitable encontrado por el telescopio Kepler. En otras palabras, puede haber agua en él, y si hay agua, puede haber vida. Kepler-22b puede convertirse potencialmente en nuestro nuevo hogar. Entonces echémosle un vistazo más de cerca. En realidad, descubrir nuevos planetas no es nada fácil. No todos se pueden ver a través de nuestros geniales telescopios, incluso el todopoderoso Hubble. A veces las estrellas son tan pequeñas y tenues que es muy difícil encontrarlas en un mapa. Lo mismo sucedió con Kepler-22. En tales casos, los científicos tienen que usar un método especial. Primero, toman un montón de fotos de la estrella en diferentes períodos. Luego, las miran y piensan, hmm, ¿hay puntos oscuros en esta estrella en alguna parte? Y si encuentran uno, entonces puede ser un planeta. Estas fotos nos ayudan a descubrir algunas cosas muy importantes, como, en primer lugar, este planeta existe. En segundo, este es su tamaño, radio y proximidad a la estrella. Y, finalmente, ¿podremos vivir allí? Ahora sabemos que Kepler-22b es muy similar a nuestro planeta y podría convertirse potencialmente en una segunda Tierra. Y también está muy cerca de nosotros, a solo 635 años luz de distancia. Sí, es algo bastante considerable. Pero esta es una de las opciones más cercanas. Kepler-22, la estrella de Kepler-22b, es una enana amarilla. Es muy, muy similar a nuestro Sol. El mismo tamaño, el mismo radio, incluso la edad es casi la misma. 4.000 millones de años. La diferencia está solo en la luminosidad. Es aproximadamente un 20% más tenue que el Sol. Entonces, no importa cuánto fuerces la vista, no verás esta estrella en el cielo nocturno. El planeta Kepler-22b es unas 2,4 veces más grande que nuestra Tierra. Y eso es bastante bueno. Más radio significa más agua potencial y espacio para vivir. Aunque ir de una ciudad a otra llevaría un tiempo. Da miedo incluso imaginar un vuelo en avión de tres días. No sabemos la masa exacta de este planeta, pero los científicos creen que es mayor que la de la Tierra. De hecho, la masa de Kepler-22b puede ser hasta 36 veces mayor que la de nuestro planeta. ¿Qué significa? Una gravedad fuerte. Si el planeta es 36 veces más pesado que la Tierra, entonces la gravedad será unas 6 veces más fuerte. ¿Apenas puedes levantar 9 kilogramos de papas? Prueba con 54, sin mencionar que tú mismo podrías volverte mucho más pesado en ese planeta. Tendrías que esforzarte bastante solo para caminar. Tendrías que convertirte literalmente en un culturista solo para poder hacer las tareas cotidianas. Y lo peor es que, con tanta gravedad, sería increíblemente difícil para las plantas sobrevivir allí. Necesitan al menos un poco de libertad para levantarse del suelo. Y ni hablar de los animales. Nuestros perros y gatos tendrían que convertirse en pequeñas bolas de músculo para sobrevivir allí. Pero si este planeta tiene sus propios animales u otros habitantes, podemos imaginar aproximadamente cómo se verán. Probablemente tengan muchas patas para facilitar el movimiento. No deben ser muy altos, pero sí tendrán mucha masa y serán extremadamente fuertes. Mmm, arañas gigantes musculosas. Podría ser peor, supongo. La buena noticia es que toda esta información no está confirmada. Si tenemos mucha suerte y la gravedad allí resulta ser solo un poco más fuerte que la de la Tierra, entonces, por supuesto, será mucho más fácil vivir allí. Lo otro que sabemos sobre Kepler-22b es que está un 15% más cerca de su estrella que nosotros del Sol. Si Kepler-22b existiera en nuestro sistema solar, estaría ubicado en algún lugar entre la Tierra y Venus. ¿Significa eso que todos nos vamos a quemar? No, tonto. Como mencioné antes, la estrella Kepler-22 es bastante fría, solo unos a 5,538 grados Celsius. Y es por eso por lo que podemos suponer que las temperaturas en Kepler-22b serán más o menos las mismas que tenemos en la Tierra. Bueno, si el planeta gira alrededor de su estrella de la misma manera que la Tierra lo hace alrededor del Sol. En realidad, no estamos seguros. Kepler-22b puede girar alrededor de su estrella de costado, como por ejemplo, Urano. ¿Qué? ¿No sabías que Urano está acostado de lado? Además, mira sus anillos. Y sí, Urano también tiene anillos, como Saturno, pero son verticales. Ah, y el universo es verdaderamente un lugar misterioso. Entonces, si Kepler-22b es algo así, el clima en el planeta será, por decirlo suavemente, no muy bueno. Los inviernos increíblemente fríos estarán seguidos por veranos muy calurosos. Y al igual que con los planetas bloqueados por mareas, podríamos vivir más o menos cómodamente solo en el estrecho pedazo de Tierra entre estos dos lados. Esperemos que no sea así y el planeta gire con normalidad. Pero no es tan malo. Estudios mostraron que puede haber un océano en Kepler-22b. Ya sabes que agua significa vida, pero en este caso también es una gran ventaja. Porque un planeta cubierto por un océano siempre tiene temperaturas más estables. El agua absorbe parte del calor y lo distribuye uniformemente por todo el planeta. Las partes calientes se enfrían y las heladas se calientan. Por cierto, eso es exactamente lo que sucedió a la Tierra hace miles de millones de años. Cuando nuestro planeta comenzó a tener sus primeros charcos, nuestra amada Luna ayudó a que estos se extendieran por todo el planeta. Gracias a esto, el horror ardiente que solía ser nuestra Tierra se convirtió en esta linda bolita llena de vida. Entonces, si Kepler-22b tiene agua, pero no atmósfera, los científicos creen que la temperatura promedio podría ser de cerca de menos 11 grados Celsius. Pero si también tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, entonces la temperatura podría alcanzar los 22 grados Celsius. Y eso sería genial. Finalmente, un año allí dura 290 días terrestres, unos 9 meses. El planeta no tiene satélites naturales, por lo que lamentablemente tendríamos que despedirnos de la hermosa vista de una luna. Por el lado bueno, probablemente podríamos ver el Sol como una pequeña estrella distante. Podríamos admirarlo en el cielo nocturno, recordando nuestro hogar, sin escondernos de las arañas gigantes. Y esto es todo lo que sabemos por el momento. Desafortunadamente, es bastante difícil explorar estos planetas. Así que hay muchos datos muy importantes que no conocemos. Por ejemplo, ¿qué tipo de planeta es, de todos modos? Sí, nos falta la información más importante sobre Kepler-22b. No sabemos si es rocoso o no. Y si no, entonces toda la información mencionada anteriormente no significa nada. Puede resultar ser un planeta gaseoso o uno cubierto de gas, pero con un núcleo sólido como Neptuno. O un mundo acuático cubierto por un océano gigante. En este caso, lo mejor sería que fuera un planeta de agua. Entonces, al menos podríamos construir algún tipo de ciudad submarina allí. Podríamos filtrar el agua y comer pescado. Hasta que evolucionemos en una especie anfibia. ¿Cuenta siquiera como evolución si volvemos a nuestras raíces? Los científicos, sin embargo, creen que Kepler-22b puede resultar ser similar a Neptuno. Algunos astrónomos incluso han asignado al planeta a una categoría de mini Neptunos. Sí, esta es una categoría planetaria de verdad. Sin embargo, esto no ha sido probado todavía. Pero incluso si, afortunadamente para nosotros, Kepler-22b resulta ser un planeta rocoso, todavía no sabemos cómo es la atmósfera allí. ¿Tiene una? ¿Y si resulta ser algo así como la de Venus, que es más tóxica que tu ex? Entonces tendríamos que cavar muy profundo bajo tierra para sobrevivir en este planeta. Y luego tendríamos que encontrar una fuente de calor, porque haría bastante frío bajo tierra. Sí, esperemos que este no sea el caso. Hay muchas posibilidades con Kepler-22b. Hasta el momento no tenemos una respuesta clara, pero esperemos que los científicos la encuentren antes de que subamos a las primeras personas a los transbordadores y las enviemos a conquistar Kepler-22b. Sería incómodo si resultara ser un planeta gaseoso o algo así. Imagina esto, todos los planetas del Sistema Solar se reúnen y deciden que la Tierra debe trasladarse a otra galaxia. ¿Qué sucedería? Bien, amigos míos, si la Tierra fuera expulsada del Sistema Solar, tendríamos un viaje agitado. Como sabrás, cada planeta ocupa su propia órbita con respecto al Sol, lo que garantiza un perfecto funcionamiento de nuestro Sistema Solar. Pero no siempre fue así. Hace miles de millones de años, los planetas y los asteroides chocaban constantemente entre sí. Pasó un buen tiempo antes de que cada planeta encontrara su propia órbita personal y nuestro sistema adoptara la disposición que tiene hoy. Como ya sabrás, el factor organizador más importante del Sistema Solar es la gravedad, que atrae cada cúmulo de materia a cualquier otro cúmulo de materia en el universo. Cuanto mayor sea la masa, mayor será su gravedad. El Sol representa el 99,75% de toda la masa del Sistema Solar. Y es precisamente la atracción gravitatoria solar la que ha mantenido la Tierra en una trayectoria estable y confiable. Pero no hace falta un encuentro interplanetario surrealista para que la Tierra se desvíe. Es una posibilidad real. Improbable, pero real. Por ejemplo, si algún planeta o estrella errante se acercara al Sistema Solar, su fuerza gravitatoria podría alterar nuestra organización planetaria. ¿Sabías que esto ya ha pasado antes? Hace unos 70.000 años, una enana roja atravesó la nube de Oort y arruinó todo. La nube de Oort es un círculo exterior de desechos espaciales ubicado en el límite de nuestro Sistema Solar. Se encuentra mucho más allá de Plutón y del cinturón de Cúper y rodea al Sol en una gigantesca coraza esférica. Además de los ocho planetas y el cinturón de Cúper, existe otro cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Actualmente los científicos esperan que otra enana roja pase por el Sistema Solar. Se trata de una estrella naranja de la constelación de Serpenskauda. Los astrónomos esperan que pase cerca del Sol en unos 1,29 millones de años a una distancia de unos 160.000 millones de kilómetros. Esta estrella tiene aproximadamente 60% de la masa del Sol, lo que sería suficiente para causar grandes perturbaciones en nuestro sistema. Una vez que la estrella ingrese al Sistema, podremos verla en el cielo nocturno sin ningún instrumento. Sería como ver un pequeño punto anaranjado en el cielo. A lo largo de los meses, se hará cada vez más grande, hasta que podamos observarla durante el día. En algún punto será tan grande y brillante que no podremos mirarla directamente. Es como la gente que dice que no debemos mirar hacia el Sol, pero lo hacemos de todos modos, ¿no? En ese momento, el cielo nocturno se llenará de un inquietante resplandor rojo. Después de unos meses, la estrella naranja comenzará a encogerse. Será más pequeña que el Sol, pero entonces... Esperen, el Sol también está encogiéndose. Bueno, sí. El paso de Gliese 170 sacó a la Tierra de su órbita. Su fuerza gravitacional nos desplazó de nuestra alineación natural. Ahora la Tierra vagará por el Sistema Solar hasta llegar al espacio exterior. ¿Qué pasaría con nuestro planeta si esto se hiciera realidad? En primer lugar, la Tierra saldría de lo que se conoce como la Zona Ricitos de Oro, también conocida como la Zona de Habitalidad. Es una región bastante estrecha del Sistema Solar donde la vida humana puede prosperar. ¿Cuál es el secreto de su éxito? El agua en estado líquido. Los astrónomos han descubierto que Mercurio también tiene agua, pero solo en sus polos norte y sur, donde nunca llega la luz. Plutón, el planeta enano ubicado en el otro extremo del Sistema Solar, tiene un 30% de agua, pero buena parte de ella se esconde bajo una gruesa capa de hielo. Si la Tierra abandonara su lugar privilegiado, viajaría por la galaxia a su velocidad orbital de 100.000 kilómetros por hora. Mil veces la velocidad máxima de un guepardo. Bastante rápido, ¿no? En más o menos un mes, la humanidad vería al gigante rojo llamado Marte en el horizonte. Para entonces estaríamos recibiendo alrededor del 44% de la luz solar que antes teníamos. Si alguien quisiera crear una nueva civilización, este sería el momento perfecto. Con la reducción de la luz solar, sería más difícil para las plantas seguir haciendo la fotosíntesis, por lo que la mayor parte de la flora de nuestro planeta comenzaría a perecer. Unos días después de haber abandonado la órbita de Marte, nuestra nave espacial planetaria se enfrentaría a su primer desafío, atravesar el cinturón de asteroides. Se trata de un conjunto de pequeños cuerpos rocosos y metálicos. Son básicamente restos del Big Bang que creó nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años. En cierto modo, es casi como si viajáramos en el tiempo, ¿no crees? Por suerte para nosotros, la distancia entre un asteroide y el siguiente es de unos 960.000 kilómetros. Así que después de pasar cerca de un asteroide, puede que tardemos un tiempo en encontrarnos con el siguiente. Si logramos superar este viaje intactos, veremos el primer gigante gaseoso de nuestra galaxia, Júpiter. Hasta este momento, nuestra fiel luna nos ha seguido mientras viajamos por el sistema solar. Pero... ¡Oh, oh! La enorme masa de Júpiter podría robarnos la luna. Después de todo, su gravedad es de dos veces más fuerte que la de la Tierra. Si nuestra luna se uniera a su órbita, sería nada menos que su luna número 80. Demasiada si me preguntas a mí. En este punto de nuestro viaje, la temperatura atmosférica de la Tierra descendería drásticamente hasta unos menos 125 grados centígrados. Por lo tanto, la vida en la Tierra solo sería posible en lugares muy específicos. La mayor parte del agua de nuestro planeta estaría congelada, pero solo en la superficie. La actividad del núcleo de la Tierra calentaría nuestros océanos desde abajo, lo que permitiría que el calor escape y mantenga parte del agua en estado líquido. De hecho, el núcleo terrestre seguiría activo durante miles de millones de años después de haber salido de la órbita. En este escenario, los microbios que viven cerca de las fuentes hidrotermales prosperarían. Pero quizás también podría haber algo de vida cerca del calor proporcionado por las fuentes que se encuentran por encima de la superficie, en lugares como el Parque Nacional de Yellowstone. Una gran opción para la humanidad sería construir ciudades subterráneas, nuestra mejor alternativa si quisiéramos preservar la vida humana en la Tierra. Diez años después de nuestra partida, estaríamos en lo más profundo del viaje interestelar. Nos encontraríamos a más de 4.500 millones de kilómetros del Sol. El sistema solar no sería más que un recuerdo lejano. Si siguieras viviendo en la Tierra para entonces, probablemente convivirías con grandes avances tecnológicos. Los humanos podrían construir ciudades subterráneas enteras utilizando la energía geotérmica. Hasta podríamos descubrir cómo convertir el hielo en energía, con lo que crearíamos un suministro sustentable y abundante de combustible. El hielo también sería nuestra principal fuente de agua y para entonces el proceso de transformación no sería tan caro. Los cultivos subterráneos prosperarían, pero algunas plantas serían mejores que otras. El musgo, los hongos y las algas serían algunas de las grandes alternativas, ya que son mucho más fáciles de cultivar en grandes cantidades. Esto significaría que la mayor parte de nuestra dieta estaría compuesta por plantas, dado que podría ser difícil mantener a los animales de pastoreo debajo del suelo. La humanidad podría seguir viviendo miles de años de esa manera. Si la Tierra pasara cerca de alguna estrella con un planeta habitable, hasta podríamos intentar crear un hogar en otro planeta. El vuelo espacial sería más fácil sin nuestra atmósfera en el camino. Así que sí, la idea de aventurarse hacia otros planetas ya no parecería demasiado irreal en este escenario. Lo único que preferiríamos es que la Tierra no se acerque a un agujero negro. Si eso sucediera, digamos que nos convertiríamos en espagueti. No literalmente, pero pasaríamos por un proceso conocido como espaguetización. En ese caso, la Tierra, y todos los que aún vivan en ella, se estiraría prácticamente hasta, bueno, desaparecer. Pero ese es un tema para otro video. Por suerte, incluso si todo esto pudiera suceder, no nos tomaría por sorpresa. Gracias a los avances científicos y tecnológicos, podríamos predecir el paso de una estrella cerca de nuestro planeta. Y si bien no podríamos detenerla, de seguro haríamos todo lo posible para prepararnos. ¿Quién sabe? Puede que las generaciones del mañana vean este video sorprendidas por la precisión con que hemos predicho el futuro. Nuestro universo está lleno de cosas asombrosas y aterradoras. Ya conoces los cuázares, los agujeros negros, la materia oscura, etc. ¿Pero qué hay de los horrores del espacio de los que ni siquiera has oído hablar? ¿Te gustaría visitar los mundos más extraños del universo? Y no soy yo quien hizo esta lista, sino la propia NASA. Bienvenido a la galaxia de los horrores, la increíble selección de Halloween de la NASA. Únete a mí en un viaje a algunos planetas y dime cuál te parece el más horrible. Abróchate el cinturón. Nuestro primer destino es un gigante gaseoso llamado TRES-2B. Se encuentra a 750 años luz de nosotros. Si usáramos una nave espacial normal, nos llevaría unos 10 millones de años llegar allí. TRES-2B orbita alrededor de una enana amarilla, una estrella similar a nuestro Sol. También pesa alrededor de 1,5 veces más que Júpiter. Entonces, ¿qué tiene de especial? Bueno, si tienes miedo a la oscuridad, definitivamente no querrás visitar este lugar. Es el planeta de la noche eterna, el más oscuro de todos los planetas que conocemos. Pero no está tan lejos de su estrella, así que, ¿por qué? La cuestión es que la superficie de TRES-2B refleja la luz incluso peor que el carbón. Debido a esto, parece que no hay luz en absoluto. Si estuvieras volando por la superficie de este planeta, sería como andar con los ojos vendados. ¡Oh, espera! ¿En realidad hay algo de luz? Un espeluznante resplandor rojo oscuro rodea la superficie del planeta. Este resplandor es creado por la atmósfera en llamas, lo que convierte a TRES-2B en un planeta abrazador. El aire allí es incluso más caliente que la lava. Oh, pero si crees que eso no es bueno, déjame mostrarte el próximo lugar de nuestro viaje de terror. La NASA no se anduvo con rodeos mientras apodaba a este... Mundo Zombies No estamos hablando de un solo planeta, sino de tres a la vez. También se encuentran bastante lejos, a 2.300 años luz del Sol. Llegaríamos a ellos en una nave en unos 35 millones de años. Todos los planetas están en la constelación de Virgo, y cada uno es extremadamente ligero, mucho más que la Tierra. Estos tres exoplanetas se llaman Poltergeist, Dragur y Fobetor. Nombres geniales, ¿eh? Es porque cada uno de ellos pronto se convertirá en un fantasma. El caso es que no giran alrededor de una estrella, sino alrededor de un pulsar. Los pulsares son estrellas de neutrones en rotación con un campo magnético extremadamente poderoso. En palabras simples, son las estrellas que explotaron un día. Tras la explosión, suelen emitir un pulso tan potente que hace que la estrella gira a una velocidad inimaginable. ¡Varios miles de rotaciones por segundo! Al mismo tiempo, emiten constantemente pulsos electromagnéticos que afectan a todo lo que les rodea. Entonces, probablemente ya hayas adivinado lo que está sucediendo con nuestros planetas zombies. Están siendo destruidos lenta y gradualmente bajo la gigantesca influencia de la radiación. Un día, desaparecerán sin dejar rastro. Planetas fantasmales que orbitan una estrella muerta. Sí, mundo zombies es un nombre apropiado. Tampoco sorprende que los científicos se apodaran a este pulsar liche, a pesar del largo nombre oficial. Bueno, al menos estos chicos permanecen juntos en su último baile. Este planeta tiene un nombre largo, así que tenme paciencia. HD 189733 b. Este gigante gaseoso está a 65 años luz de nosotros. Habría tomado alrededor de un millón de años llegar allí en una nave espacial. HD... Este planeta es un poco más masivo que Júpiter y orbita alrededor de su estrella una enana naranja completamente solo. A primera vista puede parecer amigable. Un color azul agradable y hondas en la superficie. Se parece un poco a un cielo de verano o espuma en las olas del mar, ¿verdad? Oh, las apariencias son muy engallosas, amigo mío. Este planeta tiene un agradable color azul cobalto debido a la atmósfera brumosa y calcinada. Esta atmósfera contiene silicatos que se condensan cuando se calientan. En otras palabras, las nubes de este planeta tienen lluvia de vidrio. Sí, aquí llueven fragmentos de vidrio caliente. Ah, y si eso no es suficiente, hay un viento furioso en la superficie que se mueve a una velocidad de 8.690 km por hora. Solo para comparar, el viento más rápido en la Tierra tenía una velocidad de 408 km por hora. ¡Unas 20 veces más débil! Y debido a esto, cientos de miles de fragmentos de vidrio se precipitan horizontalmente a través de la superficie del planeta a una velocidad vertiginosa. ¿Realmente no envidio a nadie que intente aterrizar aquí? Por cierto, este no es el único ejemplo de lluvias extrañas en nuestro universo. Por ejemplo, llueve hierro fundido en el planeta Dimidium. O tomemos los llamados planetas de carbono. Su existencia aún no ha sido probada, pero si existieran, habría toneladas de nubes negras y venenosas. Y llovería gasolina pura y asfalto líquido caliente. Ah, y también las gotas de lluvia explotarían al tocar la superficie. Nada especial. Sin embargo, el siguiente planeta es realmente extraño. No solo giraba alrededor de su estrella, vivía dentro de la estrella. Este milagro cósmico se llama KOI 55b o Kepler 70b. Este planeta está muy lejos de nosotros, a 4.000 años luz. Tomaría alrededor de 70 millones de años llegar a él en una nave espacial. Es el doble de ligero que la Tierra y gira completamente alrededor de su estrella en solo un par de horas. Hace mucho tiempo era un planeta ordinario similar a la Tierra, pero del tamaño de Júpiter. Estaba pacífica y tranquilamente orbitando alrededor de su estrella enana roja, KOI 55b, pero todo cambió hace unos 700 millones de años. Quizás has escuchado que en un par de miles de millones de años, nuestro sol comenzará a expandirse en una estrella enorme, absorbiendo todo a su paso. Este es el destino de las enanas rojas. Tardo temprano aumentan de tamaño, convirtiéndose en gigantes azules increíblemente calientes. Lo mismo sucedió con KOI 55b. Esta estrella comenzó a crecer y a calentarse, convirtiéndose gradualmente en una gigante azul blanca. Estaba lista para devorar a sus planetas más cercanos. Pero a KOI 55b no le importó nada de eso. Cuando la estrella lo alcanzó, este planeta simplemente se asentó dentro. Y además, después de un tiempo, dejó su estrella simplemente regresando a una nueva órbita. ¿Cómo es eso posible? La vida dentro de su estrella convirtió a KOI 55b en una piedra redonda al rojo vivo. Es uno de los planetas más calientes que hemos descubierto hasta ahora. La temperatura en él alcanza los 6650 grados centígrados. Hace más calor allí que sobre el sol. Que es, déjame recordarte, una estrella real. Y por alguna razón todavía está vivo y sigue como si nada hubiera pasado. Desafortunadamente, tarde o temprano, el planeta desaparecerá de todos modos. Se está evaporando lentamente debido a la atmósfera incandescente. Pero aún así, de alguna manera logró sobrevivir el viaje a través de su estrella, que no es típico de los planetas regulares, por decirlo suavemente. En vídeo está fuerza de voluntad. Sin embargo, no todos los planetas tienen tanta suerte. Algunos están siendo destruidos gradualmente por sus estrellas. E incluso hay un sistema completo entre ellos. Este último planeta es un triste solitario. Se encuentra 870 años luz de nosotros. El viaje en una nave hasta allí llevaría unos 25 millones de años. Este planeta es aproximadamente 1,5 veces más masivo que Júpiter. Es un planeta muy triste y oscuro. El gigante gaseoso condenado, que es muy similar al caliente Júpiter, orbita su estrella solo. Al mismo tiempo, está ubicado tan cerca de su estrella que su periodo orbital dura solo un día. Por supuesto, debido a esta proximidad, la estrella absorbe gradualmente a WASP-12b. El calor aplazador de la estrella está destruyendo y devorando lentamente la atmósfera del planeta. Solo le quedan alrededor de 10 millones de años. Pero lo que es más interesante, debido a este estiramiento, WASP-12b adquirió la forma de un huevo. Ya ni siquiera se parece a un planeta real. También hace mucho calor. La temperatura de la superficie del gigante gaseoso alcanza los 2.204 grados centígrados. Además, un espectrógrafo de origen cósmico, o COS para abreviar, encontró que el planeta intercambia materia con su estrella. Están ubicados tan cerca que intercambian parte de sus elementos químicos. Este es un fenómeno común en los sistemas estelares binarios estrechamente vinculados. Pero es la primera vez que los científicos han visto esto en una relación estrella-planeta. ¿Qué sistema único? Para ser honesta, si me garantizaran total seguridad, estaría emocionada de visitar al menos algunos de estos planetas. ¿Y tú? Por favor, cuéntame en los comentarios.